Buenos días. Lo primero agradecer a todo el mundo a su presencia aquí en estas horas tan tempranas. Por supuesto a la Fundación Masabeu por acogernos. Como bien ha dicho Enrique, también de manera presencial en la exposición ya que las obras que han prestado tienen una calidad soberbia y muy pocas veces se habían visto esta calidad de obras. Especialmente unas obras que yo veo en Avilés y en esa exposición es cuando yo ya empiezo a pensar sobre ese sustrato de la pintura religiosa en Sorolla. Agradezco también al grupo universitario SUMA que con su apoyo nos ha prestado también la posibilidad de realizar este congreso y especialmente a todos mis compañeros en el museo. Una exposición es una cosa muy bonita y al final se refleja el trabajo de todos. Es decir, el comisario es una cabeza pensante pero todos realmente remamos en la misma dirección y yo creo que eso es una de las cosas más importantes a destacar. Y a Enrique por supuesto y a Blanca Pons por apoyarme en este proyecto. Un proyecto atrevido, arriesgado, no es fácil meter la pintura religiosa en los museos y especialmente en esta época finales del XIX cuando el impresionismo ya empieza a triunfar y por eso esa escasez de estudios de pintura religiosa y los ensayos del catálogo. Unos ensayos que la verdad que son muy necesarios porque si bien se había hecho algún artículo parecido, nunca se había tratado con tanta intensidad este tipo de pintura para mí muy interesante. Y sobre todo se conoce de esta manera primer Sorolla. Es decir, un Sorolla que el otro día viendo la exposición la verdad que me daba pena cuando la exposición cierre porque muchos de los cuadros van a ir a almacenes, van a ir a peines y por eso yo creo que es una oportunidad bastante bonita ver esta exposición de unos cuadros muy desconocidos. Hay mucho trabajo detrás de cada cuadro y especialmente hay cuadros de instituciones religiosas, y hay muchos cuadros de colecciones privadas que son muy difíciles de ver, por eso les recomiendo un paseo por la exposición. Sorolla nace en Valencia el 27 de febrero de 1863. Su hermana Concha nacerá un año más tarde y en el año 65 van a morir sus padres. Este hecho le posibilitó que sus tíos fueran realmente sus padres adoptivos y quienes procuraron su educación artística. Un Sorolla, como bien sabemos, que los primeros pasos en el mundo de arte los da en la Escuela Normal de Valencia. Después, a partir de 1876, estudiarán en las escuelas de artesanos, unas escuelas que todavía hoy se mantienen, que conservan esos dibujos tan importantes de Sorolla como el que tenemos a la derecha, esta Inmaculada de Murillo, que son los ejercicios académicos que hacían los pintores para empezar a conservar ese estilo. Es muy interesante la visita de las escuelas de artesanos porque uno ve obras de otros pintores valencianos, como por ejemplo Francisco Domingo Marqués, y ve muy bien esa ligazón y esa relación de la Escuela Valenciana con pintores como Sorolla. También de su primera época, de los primeros cuadros, es esta acuarela que adquirió el Museo Sorolla, también con motivo de la exposición. Fue una de las bonitas casualidades que tuvo la apertura de la muestra, que es este retrato de Fraile, donde se ve a ese Sorolla con 18 años, y especialmente esa fijación ya en el retrato y en esa manera de componer esos plegados del hábito, y sobre todo lo sorprendente del asunto, un asunto religioso que se va a convertir en un leitmotiv en esta primera época de Sorolla. Estoy muy contento con abrir la exposición con este cuadro, que es un cuadro que es poco conocido, que es Los últimos sacramentos, de Carlos V, un cuadro que pertenece a la colección Masabeu, un cuadro que yo tuve la oportunidad de ver allí, en Avilés, y es un cuadro justo de esta época, un Sorolla con 19 años, un Sorolla que está a caballo entre la pintura de historia y la pintura religiosa, y por eso tiene que leer, tiene que leer libros, especialmente el padre Mariana, la historia de España, Modesto la Fuente, para documentarse y por ello hacer este tipo de temas, de asuntos religiosos, tan importantes, en este caso el óbito del monarca, que dentro de esa perspectiva romántica que tiene Juste y sus alrededores, es lo que representa Sorolla, un tema, especialmente el tema de Juste, que ya fue tratado por los pintores románticos franceses, como Ingres de la Croix, etc., y que Sorolla trae a colación, especialmente con esa extrema unción que se da a Carlos V, y especialmente vayamos a ver a Sorolla muy cercano a la muerte. Con esos monjes se permiten ciertos anacronismos, como el jarro de Pico de Plata, vamos a ver también esos monjes, que si bien es cierto que no son Jerónimos, que es la orden principal de Juste, tenemos dominicos, tenemos un franciscano que consuela a Carlos V, y sobre todo va a destacar esos espacios góticos y esos usos de esas ráfagas de luz que entran a través de la ventana, que es lo que va a definir a un pintor, un pintor que después de las escuelas de artesanos ejercita su sabiduría en las escuelas de bellas artes de Valencia, que dependen a su vez de la Real Academia de San Carlos, y es ya en esta época en la que Sorolla empieza a pensar en ganar medallas, unas medallas que primeramente, como todos los pintores, las ganan en sus ciudades de origen, y ya luego después su anhelo es ir a Roma, ir a París, es decir, hacer ese sollo italiano. Por ello, en el año 79 Sorolla va a ganar una medalla de tercera clase en la Exposición Regional de Valencia, un año más tarde, en el 80, va a ganar la medalla de oro en la Sociedad Recreativa Iris con ese cuadro tan bonito que es un moro acechando la ocasión de la venganza, donde se ve ese orientalismo de Fortuny, ese tipo de temas tan exóticos, y luego ya el año siguiente va a dar el salto a Madrid, es decir, en la Exposición Nacional de Bellas Artes del 81 va a presentar tres marinas, con las que no obtiene ningún resultado, pero ya vemos ese avance y sobre todo ese recorrido que tiene el pintor. Un pintor que tenemos aquí, a caballo, entre esa pintura religiosa y esa pintura de historia. Tenemos otro boceto muy parecido, está ahí localizado, que es el boceto para un cuadro de historia, que también representa a Carlos V en ese interior de Juste, un sitio romántico donde estuvo menos de dos años el monarca y que fascinó a estos pintores de finales del XIX. Este tipo de cuadros están localizados, y localizados. Es muy bonito cuando uno tiene fotógrafas en blanco y negro, luego descubre los cuadros y ya los ve y consigue las fotografías en color, que es una de las cosas más importantes de la investigación. Por tanto, vamos a 1881, Sorolla, como otros pintores, viene al Museo del Prado, y en el Museo del Prado aparece en el libro de copistas, y esto realmente eran las prácticas cotidianas que se hacían al final del XIX, mediados, de todos los pintores, que venían a estudiar a los grandes maestros. Especialmente aquí tenemos este cuadro del pintor aragonés Francisco Aznar, pintor que merece un buen estudio también, y que tenemos en este caso a copistas, que están copiando los grandes pintores de la época. Quiero decir, Murillo, Velázquez, El Greco, vemos la importancia de esas sesiones, esas jornadas que recomendaban incluso la Academia de San Fernando, de ir a copiar a los grandes maestros. Y esto se percibe luego en futuras obras de Sorolla, unas obras muy importantes, como en este caso una obra de su primera etapa, una obra que es muy difícil de ver, ya que se encuentra en Cañada, que es un pueblo de Alicante en la iglesia, que es este San Luis Rey de Francia. Si no se fija esos bodegones que tenemos en la parte inferior, pues seguramente va a recordar a esos bufones de Velázquez, Don Diego Primo de Acedo, Calabacillas, etc. Y luego esa manera de componer esa diagonal es muy barroca, es decir, es los estudios que ha conseguido Sorolla realizar en el Museo del Prado, cómo aplica sobre todo este ejercicio a sus nuevos encargos. En este caso es el San Luis Rey de Francia, que se lo dedica a su primer protector, se puede decir, que es el Marqués de Santonja, Luis de Villagracia, que fue quien le exime de realizar el servicio militar. Por ello también era una casa, la Casa Santonja, donde iba su hermana Concha a realizar labores de costura y es muy importante cómo le dedica este cuadro. También cuando he estudiado, cuando he leído muchos textos relacionados con la religiosidad popular, sí que ahora ya es menos importante, pero el nombre es una cosa como también que tiene esa simbología religiosa. Uno se llama Fernando, quizá porque nace en Sevilla y el santo San Fernando se llama Vicente, porque es de Valencia, es decir, es importantísimo y en este caso Luis de Santonja Crespo, por eso él hace Sorolla este de San Luis, que es uno de los santos, ya sabemos, franceses, Luis IX Rey de Francia, que defiende el crucifijo con su famosa corona de espinas en la reliquia, etc. Es decir, un Sorolla que se documenta y que realiza de esta manera estos encargos y con esos postulados religiosos. Bueno, la otra es una fotografía que encontré en el AGA, en el Archivo General de la Administración en la Cala de Henares, de cómo estaba situada esta obra, una obra que está como a cierta altura, ahora se supone que se ve mejor en la iglesia y que fue descubierta por un equipo de rescates de televisión española hacia los años 70, que fue una cosa bastante curiosa, porque iban por diferentes pueblos a descubrir patrimonio. También se descubrió en esta excursión, entre comillas, la obra del San Blas de Bocairén, que también ha venido a la exposición. Llegamos al año 1883, vamos a ver cómo ya empieza a trabajar al lado de un fotógrafo que se convertirá finalmente en su suegro, que es Antonio García Perís. Y vamos a ver uno de los cuadros que también está en la exposición, que abre la exposición junto a la muerte de Carlos V, que es esta monja en oración, que pertenece a la Fundación Bancaja. Una monja donde ya se presumen esas enseñanzas de Velázquez, es decir, esos negros intensos. Vamos a ver ese rostro reflexivo, ese foco de luz que se dirige tanto al rostro como a las manos, donde se capta esa psicología de la retratada. Va a ser importantísimo para ver esas enseñanzas de Velázquez que vienen en Valencia a través de la figura de Francisco Domingo Marqués, que es un pintor importantísimo y que se ve muy bien esa relación tan importante como vemos aquí en esta obra, que es fundamental y que se dice que lo que hizo Sorolla bien pudiera ser una interpretación, una inspiración de esa Santa Clara de Domingo Marqués que hoy en día se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Como ven, la composición es igual prácticamente y luego en las escuelas de artesanos, si bien es cierto, en su colección privada, que merece muchísimo la pena ver, hay cuadros de Domingo Marqués donde hay esos autorretratos de Velázquez y también quiero pensar en el cuadro de Velázquez, ese autorretrato que está en Valencia en el Museo de Bellas Artes que pertenció a Farinelli y que seguramente fue inspiración para todos los pintores valencianos, por supuesto. Un cuadro que tenemos una fotografía justo cuando acabó nuestra visita al museo antes de salir a la puerta, justo a las espaldas hay una fotografía en un marco barroco que habla muy bien de ese gusto y esa pasión que tiene Sorolla por Velázquez, que ya otros pintores como Manet, Sargent, León Bonat, etc., ya habían advertido. Aquí tenemos esos primeros encargos, sobre todo esos estudios que hace Sorolla de ese crucificado por antonomasia, que es el crucificado de Velázquez, tan elogiado por Unamuno y por otros escritores, y como esas anatomías y esa manera de modelar ese sombrado va a ser importantísimo para hacer obras importantes como ese Cristo crucificado, ya vemos esa raigambre velazqueña, cómo se lo dedica a su suegro, es muy importante la firma que tiene en esos primeros años, unos primeros años donde se está ejercitando y unos primeros años donde se va a ver ese uso de las luces y de las sombras para modelar, en este caso, esta caja torácica, estas anatomías tan potentes como es este cuadro que lamentablemente salió de España y hace un tiempo yo estaba en México. Pero también en sus tipos más populares, es decir, los peregrinos, mendigos, vamos a tener esos detalles de religiosidad popular tan interesantes como a modo de los rosarios. Aquí tenemos otro ejemplo muy importante, esas cruces que llevan, es decir, siempre hay como motivos y siempre la religiosidad popular va a estar muy latente en Sorolla. Esos cuadros son también de primera época, muy interesantes por todo lo que conllevan, también por esa manera de componer, que recuerdan mucho a Velázquez, es justo la época del caballero con banda, un cuadro que ha adquirido el museo recientemente y se ve muy bien. Por ejemplo, los rosarios, el cuadro famosísimo de Sorolla, aún dicen que el pescado es caro, el pescador que está muriendo lleva también un rosario. Es decir, por eso son como clichés que le pone y que nos habla de esa religiosidad popular tan importante y tan interesante en la obra de Sorolla que después con el costumbrismo va a pasar a ser más bien como un pintor de sacramentos. Bueno, este cuadro a mí me fascina. Ojalá lo pueda encontrar en color y en una colección, porque yo creo que desde sus primeros años es este desnudo de hombre con calaveras en las manos, también muy en relación con los santos eremitas, sobre todo Rivalta, Rivera, esa escuela valenciana de pintores, también con ese naturalismo incipiente que se ve en la producción de ese primer Sorolla. Y por supuesto, aquí hay muchísimo contacto con Francisco Domingo Márquez, con ese famosísimo San Mariano, un santo no muy común, también eremita, que se representa en una cueva. Y vamos a ver esas anatomías tan congruentes que van a ser como el símbolo y esa señal de ese Sorolla en sus primeros años. También encontré esta fotografía en el Laga, en la cara de Henares, y yo creo que es clave, ir a archivos para investigar y para encontrar ese tipo de fotografías que quizás aparezcan algún día, ojalá. Por tanto, tenemos a Sorolla, que tiene ya entre sus objetivos, ya ha probado suerte en las exposiciones nacionales de Madrid, en las exposiciones regionales de Valencia con las que ha obtenido ese triunfo, y tiene entre sus objetivos, entre ceja y ceja, ir a Roma. Es decir, obtener esa pensión que ofrecen las diputaciones de todas las ciudades, en este caso Valencia. Para ello tenía que hacer tres ejercicios. Uno de ellos era un desnudo académico, que hoy en día también se conserva en la Diputación de Valencia. De hecho, los cuadros se conservan con esta jota que ven arriba. Un tema sacado a suertes de historia antigua, temas bíblicos del Antiguo Testamento, o temas mitológicos, en este caso fue un tema del Antiguo Testamento, como es esa bendición de Isaac. Y lo que hizo Sorolla fue esta maravilla. Es decir, todos los opositores lo que hacían era, interpretaban este tema, entonces Sorolla interpretó esta bendición de Isaac tan importante, especialmente con ese juego de manos también entrelazadas, y sobre todo mascando esa tensión de ese momento, en el que aparece justo Rebeca con ese cántaro, que nos habla de esa condición de Aguadora, y vamos a ver justo el momento en el que se produce el engaño, que en vez de mostrarle a Esaú, se puso a Jacob. Es decir, es este tema de la primogenitura, un tema bíblico muy importante, que todos los pintores debían representar. De hecho, uno de los pintores que también representó un buen cuadro fue Constantino Gómez, un pintor valenciano que luego a la postre fue un buen pintor de historia. Es muy importante, después cuando hice este cuadro, el siguiente cuadro que haría fue El grito del payeter, también un tema de origen valenciano, por supuesto. También, si uno se fija, está marcado con esa jota, esa jota que yo supongo que estaba en la inicial, el cuadro luego está firmado, pero está firmado posteriormente, y es sobre todo importantísimo para mí ver ese tipo de cuadros que lleva muchísimos años sin verse. Sorolla va a conseguir la ansiada pensión a Roma, pero antes de ir a Roma le hacen un encargo, es decir, él tiene que justificar esa pensión en Roma, esa beca con el cuadro del padre Jofré, protegiendo a un loco. Es decir, un tema valenciano también que tiene que entregarlo como a finales de pensión, durante, hacia el 87-88. Es decir, él se va, pero tiene que mandar constantemente a Valencia esos cuadros que justifican el aprovechamiento de ese soñorno en Roma tan importante. Bueno, aquí les dejo una nota de color preciosa, que es la Academia de San Fernando de Madrid, donde aparecen esos edificios romanos, y va a destacar Sorolla especialmente por el ambiente que encuentra allí. Un sorolla que vive en la Vía León, en número 13, cerca del Vaticano, y allí va a encontrar ese ideal estético que le ofrece la ciudad. Una ciudad donde está llena de artistas, artistas de todas las nacionalidades, un sorolla que amplía su conocimiento especialmente con esa toma de apuntes en la calle, en los museos, redescubre esos monumentos antiguos, interpreta a Miguel Ángel, luego les pongo un dibujo de Miguel Ángel porque para mí es fundamental para entender bien su proceso creativo, y especialmente van a destacar esas clases en las Academias de Roma. Era muy famosa la Academia Kigui en Roma, por ejemplo, y esas visitas a estudios de otros pintores, de hecho había intercambios artísticos, todavía se conserva un café en Roma, Café Greco, muy cerca de Plaza España, que era un lugar que actuaba como bolsa de contratación de diferentes pintores de encargos, y especialmente van a destacar también esas modelos en el estudio, y sobre todo los talleres de artista, que van a ser importantísimos especialmente para conocer al pintor. Les pondré imágenes de sus talleres, que nos hablan muy bien de lo que es sorolla y esos profundos conocimientos para componer sus cuadros. Tenemos la gran suerte de tener esta obra en el museo, una obra que está en muy mal estado, y que nos la han prestado de manera muy generosa, el Museo de las Artes de Valencia, que es una obra, yo creo que es de devoción doméstica, que es la Virgen María que dedica a su sogra, a Clotilde García, a su afectísimo Sorolla, y es una obra que destaca por esa influencia italiana, es decir, esas vírgenes de Morelli, esa Virgen de la Nunciata, por ejemplo, y a su vez tiene ya ese toque bizantino, con ese nimbo, ese fondo dorado, y una pieza de devoción claramente doméstica para una habitación, y que yo creo que Sorolla nunca pensaría que se fuera a exponer. De hecho hay una curiosidad muy bonita, que es que en el reverso del lienzo Sorolla empezó a hacer la figura, pero luego se arrepintió y utilizó la otra cara. Es decir, pero bueno, si se fijan van a ver muy bien que la silueta de la figura ya estaba bien concebida. Lo que comentaba antes, de esos cuadros que Sorolla manda, esos cuadros que Sorolla tiene que justificar, porque estoy en Roma, porque estoy aquí. Entonces, con este tipo de envíos a la Diputación de Valencia, esta obra concretamente es del año 85, justo una de sus primeras obras que manda, junto a un desnudo femenino y a otras, unas tres cabezas que hoy están en el Museo de Valles Artes de Valencia, todas estas obras pertenecen a la Diputación de Valencia, es esta obra, que es una obra bastante impresionante, donde se ve muy bien esos retorcimientos, esa terribilidad y ese drama propio de Miguel Ángel, con esos escorzos, con esa fuerza y con esos nocturnos propios de un pintor que representa a un santo poco conocido, es uno de los primeros santos, que es San Dimas, y especialmente le sirve ese madero de la cruz para que la figura se retuerza de ese modo mañerista tan importante. Una obra que está en las salas de final de la exposición y que la verdad que está gustando mucho, también lleva mucho tiempo sin verse. Y una obra que se relaciona con otras de colección particular, como ese estudio de un santo, que también yo ahí veo muchísimo contacto con Domingo Marqués, incluso con Fortuny, con otros pintores ya más barrocos, como puede ser Rivera, Rivalta, y bueno, si vemos, Sorolla se centra en representar esas anatomías tan marcadas, sobre todo esas flexiones de las costillas, y luego ese drama, ese drama que consigue a través de las cabezas agachadas y a través de los focos violentos de luz. Es decir, aquí en estas obras ya se va a ver ese primer Sorolla donde la luz pasa a ser un elemento imprescindible, un elemento fundamental. Bueno, yo he cogido esta fotografía porque siempre conocíamos al Sorolla con una edad más centrada en edad, entonces por eso me gusta esta fotografía, que es una de las principales fotografías del catálogo, y es muy importante porque justo detrás está el germen de la exposición realmente, que es el entierro de Cristo. El entierro de Cristo es un cuadro que ahora explicaremos, que fue el cuadro que presentó a la exposición nacional del año 87 y con el que obtuvo un verdadero fracaso, ya que consiguió un certificado de medalla de segunda clase, pero que Sorolla ya ni recogió, sobre todo por el trauma que le supuso. Para ello la prensa es muy importante, especialmente esas caricaturas que se hacían de los pintores, de hecho el Museo Romántico tiene un archivo bastante grande, de este tipo de caricaturas de pintores, y por supuesto Sorolla no se libra. Un cuadro que recibió críticas, pero que también recibió elogios, es decir, se le criticaba más bien el hecho de que no había mostrado una buena solución compositiva y que se había fijado más en la luz, una luz que nunca sabremos cómo es, más o menos nos imaginamos, cómo pudiera ser la luz, y ese es el cuadro en cuestión, ese es el cuadro y la locura que hemos tenido en cómo hacer la recomposición, ya que a través de una fotografía antigua de Logan que tenemos en nuestro archivo, hemos hecho una reconstrucción y sobre todo una novedad, que para mí es un sueño, ya lo dijo Vigas Luna, cuidado con los sueños que a veces se cumplen, que es reconstruir un cuadro del siglo XIX que está perdido. Entonces a raíz de esos fragmentos que conservamos, luego tenemos la charla de los restauradores, hemos conseguido que la gente se haga la idea de cómo eran estos cuadros, unos cuadros como los que tenemos hoy en el nuevo montaje del Prado del siglo XIX, con unas grandes dimensiones, unos cuadros que tenían que decorar unos espacios bastante grandes, como edificios que surgen a finales del XIX, y por eso esas grandes dimensiones de una pintura de historia que ya está un poco anticuada, pero mezclada con la religiosa, es decir, con un asunto paleocristiano, como es este entierro de Cristo con estas pariguelas. Es un tema que realmente puede sacar de Pradilla, especialmente con ese traslado de Juan a la Loca, pero que también en otras obras, como los entierros que hace Sorolla, también hace uso de estas pariguelas. Y de hecho, Sorolla tiene un cuaderno de dibujos y en una de sus primeras ideas se ven esa composición de pariguelas, esos sallones portando el cuerpo de Cristo, que como ven sería un foco de luz. Ese blanco debía ser una de las cosas más impresionantes que tiene el cuadro. Luego teníamos una duda con un fragmento que no nos entraba en el cuadro, porque luego el cuadro sí que se sabe que Sorolla lo rehizo, lo destruyó, con el paso del tiempo y con la humedad el cuadro se fue deteriorando y teníamos un fragmento que no nos cuadraba. Entonces, menos mal que tenemos un departamento de documentación que encontró una fotografía y que cuadraba con un panel, justo aquí, que decoraba su estudio, concretamente el pasaje de la Alhambra. Por eso les digo la importancia de conocer bien los estudios de los artistas para conocer realmente cómo era su pensamiento y especialmente esas pasiones que tenían los artistas. Por tanto, ya estamos en Madrid en el año 1899 y vamos a ver cómo Sorolla, mientras está retratando a un personaje masculino, justo a sus espaldas, tiene este panel de esta figura de palestinos. Nosotros conservamos este bocete de los palestinos que se ha restaurado por la ocasión y por eso les digo, ¿no? Y sobre todo me gusta que se siga hablando de estos cuadros una vez cuando ha pasado ya muchísimo tiempo de su realización, vamos a ver cómo todavía la obra sigue generando debate y más con esa nueva reconstrucción. Un cuadro que, como vemos en esta fotografía, no sigue ofreciendo dudas, ya que Sorolla lo que hizo fue una composición muy concienzuda. Él en su correspondencia realmente tiene muchísimas dudas de cómo va a ser la composición. De hecho, si uno se fija, las figuras de la Virgen y San Juan son diferentes a lo que es el cuadro final. Es decir, aquí, en este caso, el cuadro final se centra más en ese dolor que padece la Virgen, una Virgen que se acuesta sobre el hombro de San Juan. Sin embargo, en el cuadro de esta fotografía anónima, de su estudio en Roma, era el estudio de su amigo Pedro Gil y Moreno de Mora, vamos a ver cómo la Virgen y San Juan miran al cuerpo de Cristo y realmente el dolor para el espectador se concentra en lo que es el cuerpo de Cristo. Es decir, ese tipo de clichés, realmente esas soluciones compositivas fueron las que llevaron a la crítica a criticarle realmente. Entonces, por eso, sorprende mucho. Bueno, vamos a ver, no directamente, ¿no? Pues luego también tenemos múltiples bocetos, se conservan en el museo en colecciones particulares, múltiples bocetos, múltiples ideas de cómo sería esta composición tan importante y tan interesante. Pensemos que es un cuadro de historia de seis metros de ancho por cuatro de alto, entonces hizo muchas variantes a lo largo de su producción. Aquí tenemos variantes importantes como ese primer boceto que hizo para el enterro de Cristo, ese dibujo donde ya una cosa estaba clara, es que tenía que Cristo ser portado por esas pariguelas tan importantes. O el estudio para el enterro de Cristo que pertenece al museo que también se ha restaurado para la ocasión, donde ya vemos cómo nos acercamos a lo que es la solución final, es decir, esa virgen que se recuesta sobre el hombro de San Juan, el apóstol joven, como bien sabemos, con ese cabello largo y sin barba, y más o menos todo lo demás está sugerido. Esto es una acuarela que hoy está también y localizada, por eso la importancia de bucear en los archivos, donde vamos a ver a la virgen y San Juan, pero San Juan sí que lleva un turbante y sí que tiene como esa ligazón con el mundo palestino y donde ya más o menos la composición de lo que son las pariguelas y lo que es el cuerpo de Cristo está bastante clara y sobre todo destaca ese haz de luz que sería el cuerpo de Cristo con ese nimbo que también nos recuerda a ese bizantinismo de la representación. Estas dos obras están en el museo, realmente para comparar cómo es el proceso compositivo que tiene el artista. En este caso son obras que nunca se habían expuesto como es la virgen María y San Juan donde se ven aquí esas ligeras variantes que realmente tuvo que reflexionar mucho Sorolla para ver qué figuras incluía en la obra final. Y también destacan esos estudios también muy difíciles de localizar pero que a mí me encantan especialmente por lo que sugieren. Es decir, esa virgen María que sí que es cierto que se aprecia esa tristeza en su rostro esa figura conturbante que bien pudiera hacer San Juan o esta cabeza de mujer que seguramente sería una de las figuras que ocuparían esa composición del interior de Cristo que dedicó a su colega y compañero de piso y de taller que era el escultor Antonio Susillo. Él compartió es un escultor sevillano Antonio Susillo si van a Sevilla ven la escultura de Velázquez es de Susillo él compartió taller con Antonio Susillo con Enrique Recio que es un pintor costumbrista y eso era muy común dedicar a los a los compañeros de profesión las obras de hecho en la exposición tenemos una obra que dedica a Pradilla que fue uno de sus maestros cuando llegó a Roma Pradilla y esta vacante que está dedicada supongo que lo ven al señor don Emilio Sala es decir cuando sobrelleva a Roma tiene el magisterio de Pradilla Emilio Sala y José Villegas pintor también maravilloso y destaca mucho ese colorismo de Emilio Sala Emilio Sala un pintor que está muy en relación con Sorolla y si nos fijamos esas pinceladas sueltas con esa factura desecha que vemos aquí en la obra en el óleo sobre el lienzo vamos a ver cómo es esta pincelada suelta de factura desecha la que va a utilizar en Roma y sobre todo por esa influencia del pintor alcollano Emilio Sala esta vacante está en Puerto Rico en el Museo de Arte Ponce y es una de las obras más bonitas de esa época especialmente porque nos hablan de estos modelos en el estudio y especialmente esa pintura que ya roza la abstracción se puede decir bueno un cuadro difícil de ver que es este retrato de Emilio Sala de Cecilio Pla que está en la Facultad de Bellas Artes en Madrid un pintor que como bien dijo Julio Nombela en su famoso libro que los investigadores del 19 hemos leído impresiones y recuerdos de Julio Nombela nos habla que era un gran dibujante y a la vez gran colorista cualidades que no siempre poseen en iguales proporciones los pintores además Emilio Sala publicó en 1906 un famoso libro que usaban todos los pintores que fue la gramática del color y fue un manual para los pintores y que hoy en día todavía se sigue usando este tipo de de trucos pictóricos para aplicar el color ya que él era un gran colorista Emilio Sala y luego tenemos cuadros muy interesantes de esta época de Roma en el año 85 de colecciones privadas como esta muchas veces el perro y yo creo sinceramente que lo que tenemos detrás son fragmentos del interior de Cristo que él iba componiendo y yo creo que la luz del interior de Cristo tenía que ser muy parecida a esta que estamos viendo más claro más claro pudiera ser en esta modelo en el estudio una modelo que aparece recostada en esa especie de alfombra y al fondo tenemos ese inicio de esa gran obra que fue el interior de Cristo que es la obra que se ha recuperado para la exposición y luego tenemos diferentes fragmentos cuadros que yo creo que bien pudieran ser como estudios para ese movimiento esa multitud de figuras que aparecen en la composición del cuadro principal cuadros preciosos como ese descenso nos fijamos en esa composición en zigzag donde al fondo tenemos esas tres cruces en el Monte Calvario y luego ese descenso tan importante donde Sorolla representa ese revuelo esa multitud de gente tan importante yo creo que eso está medio en consonancia con las figuras de los extremos del interior de Cristo y luego tenemos este maravilloso Cristo y sus apóstoles en el lago Tiberiades que es lo que es lo que dice Juan 20 en su evangelio y donde se ve aquí al maestro de la luz si uno se fija esa reverberación del cuerpo de Cristo ese blanco sobre todo esos reflejos que tenemos en las espaldas de los protagonistas con el lago aquí se ve muy bien ya un pibesito un pintor que maneja la luz un pintor que maneja los ocres y yo creo es una teoría mía y viendo el cuadro en directo que el interior de Cristo debería ser así con ese tipo de luz una luz como crepuscular del amanecer no se sabe muy bien pero yo creo que era realmente esto lo que lo que suscitó esas críticas a los pintores también Benito Pérez Galdós elogia al cuadro es decir que también la crítica a la feroz en el XIX con los periódicos y la prensa pero bueno yo creo que que esto realmente es una teoría mía pero yo creo que no tiene que ir muy mal encaminada porque si comparamos la parte inferior del interior de Cristo tiene mucho que ver con esta luz ocre y con ese tipo de composición tan importante después de Roma él hace una visita a su amigo Pedro Gil y Moreno de Mora que está en París también es pintor pero luego fue banquero es decir se dedicó más al mundo de las finanzas que al de la pintura y en el museo conservamos esta cabeza de Cristo que Pedro Gil dedica a Sorolla su amistad con el Fogrande y de hecho retrató también a su hija Pepita gili planas vestida de primera comunión un cuadro que lamentablemente se perdió en el incendio que tuvo la casa de París de Pedro Gil en el año 1914 un cuadro que él hace 1906 y que sigue con esos temas especialmente las comuniones que se ponen de moda también después de París no le gusta la mente romana sobre todo ese academicismo y va a Asís sabe que un amigo suyo José Ben Llure tiene un apartamento en Asís tiene una casa entonces se casa con Colotilde y hacen una o sea realmente van a hacer como una estancia en Asís para reencontrarse él con su pintura es decir después de ese fracaso tan importante que le supuso de hecho las cartas que tiene Sorolla con su cuñado o con pradilla son bastante emotivas sobre el daño que le ha causado ese fracaso en el certamen de la exposición del 87 y en Asís realmente huye de Roma de una epidemia de peste que hay en esos momentos y lo que va a hacer en Asís es una pintura mucho más personal evidentemente tenemos este cuadro que está muy relacionado con todo lo que ve en París con ese art nouveau con ese simbolismo pinturas de Gustave Mugot incluso Mouja Klim es decir es ese toque bizantino también muy relacionado con Morelli y también muy en consonancia con esa pintura de Giotto de Trecento de todo lo que él está viendo en Asís Siena por eso les digo ese influjo y esa impronta bizantina tan importante sobre todo como capta esa representación del silencio en esta oración que es un cuadro precioso del Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires y les pongo esa relación con el cuadro que hemos visto antes con esa virgen con esa Madonna que regala a su suegra que tiene como una semejanza estilística realmente esas figuras de perfil esas vírgenes concentradas en sí mismas ese silencio que desprenden esas composiciones silenciosas etcétera también tenemos ciertos motivos religiosos de regambre bizantina en el estudio del pintor que vemos aquí si comparamos ese Cristo del fondo con ese limbo dorado con esa representación de Santa Clotilde una Santa Clotilde que perteneció a la familia Sorolla hasta 1906 luego ya no se sabe qué pasó con el cuadro y que aparecen diferentes fotografías que tenemos de los estudios que ocupa Sorolla fijamos al fondo con los diferentes cuadros unos estudios muy decimonónicos aquí sigue apareciendo Santa Clotilde pero luego también aparece un interior costumbrista un interior de la iglesia de San Pablo en Valencia que va a ser clave para la segunda parte de la exposición que es el costumbrismo religioso que vemos aquí como se refleja muy bien el proceso creativo de Sorolla es decir Sorolla arquitecto entre comillas que representa los espacios y que luego va a insertar las figuras evidentemente el colegio de San Pablo que es un hogar muy cercano a su domicilio y a su casa va a ser el que más representa y donde va a insertar todo ese tipo de composiciones costumbristas religiosas seguimos en Asís con esta toma de hábito una composición bastante sugerente donde ya nos habla de esas representaciones medievales de esos perrafaelitas que nos hablan de esa pintura del trechendo que es muy importante en este caso seguimos con ese asunto religioso que es toma de hábito de una novicia y siempre con esas flores esparcidas por el suelo unas flores que van a ser protagonistas de estas ceremonias litúrgicas tan importantes la virgen con el niño que es este dibujo de Miguel Ángel que para mí es una de las sorpresas de la exposición me ha hecho muchísima ilusión que viniera este dibujo porque realmente nos habla de ese sorolla que viaja a Florencia ese sorolla que representa estas figuras anatómicas corpulentas hercúleas y que luego realmente sus pescadores valencianas siempre van a tener esos brazos fuertes y yo creo que ese sustrato Miguel Ángelesco va a estar luego siempre muy presente en su producción y por supuesto vamos a ver cómo ya va a acabar la estancia en Roma y ese pensionado acaba con ese envío del padre Jofré el padre Jofré que protege a un loco un tema muy valenciano ya que está inspirado en un pasaje de Valencia bueno de hecho es una de las calles de la ciudad y bueno con diferentes dibujos en los que se ve esa preocupación por esa composición ya que es sorolla la suerte que tenemos en el museo es que tenemos como casi 5.000 dibujos y donde se ve muy bien cómo él idea y piensa todas las composiciones también empieza a tener encargos religiosos como ese San Antonio Abad que va a ser un santo muy querido en Valencia por el tema de las huertas ya que había que cuidar a los animales patrón como bien sabemos de todas las mascotas los animales y por eso va a ser un santo muy querido y es un cuadro que va a dedicar a su futuro suegro que es Antonio García Perís vemos otra vez esa influencia de los grandes maestros barrocos tan importantes y ya entre Asís y Roma va a hacer temas importantes unos temas costumbristas en los que él tiene que sobre todo demostrar tiene que vender ese tipo de obra especialmente a través de su amigo el marchante Francisco Joven un pintor de muro de Alcoy que vende muchas obras en el comercio especialmente de ciudades como Buenos Aires y Sorolla en contacto con Fortuny y sobre todo con esa pintura preciosista que hacía Fortuny va a hacer ese tipo de composiciones tan cuidadas es decir temas costumbristas que tienen una salida fácil en el mercado estamos en Asís Roma Sorolla se acaba de casar y necesita después de ese fracaso en el año 67 una nueva vía sobre todo en su producción entonces nos metemos con el costumbrismo como este famoso cuadro bautizo valenciano en Roma que representa esa fiesta solemne que se realiza después del bautizo pero luego ya le interesan esos temas de monjes de frailes como excusa también para representar esa vegetación y esa decoración exuberante que tenemos aquí estos frailes en una representación justo en esas puertas del convento es decir en un momento de pausa vamos a ver cómo Sorolla representa la anécdota representa estos temas tan tan bonitos tan sugerentes y de muy fácil venta por supuesto tenemos cuadros muy interesantes que se exponen en la exposición como este monaguillo un cuadro que que gusta mucho por lo que representa es decir un tema ya que pinta entre Asís y Roma y que hace un homenaje profundo a Goya es decir ese monaguillo que que ve lo que la vida pecaminosa que fuera de las tapias del convento y ve al fondo esa gallina ciega de Goya en homenaje al maestro aragonés y luego unos edificios y aquí tenemos una paleta donde se va a ver muy bien ese proceso creativo al que me refería antes es decir un Sorolla que que él tiene siempre pensada la composición que va a realizar y luego después ahí tiene que ir insertando las figuras y es un cuadro que recuerda mucho a este al beso de Fausto de la colección Massabeu que se ha pintado un año antes es decir si uno se fija en esa decoración esa vegetación exuberante que tenemos en la parte inferior vamos a ver esas conexiones igual que el almendro es decir una nueva etapa y una nueva orientación a la pintura de Sorolla un Sorolla que sigue haciendo estancias en París con su amigo Pedro Gil Moreno de Mora y que va a presentar a la exposición de París a la exposición nacional de Bellas Artes de 1890 aquí en Madrid este cuadro Boulevard de París que obtuvo una medalla de segunda clase un cuadro donde se ve a Sorolla representado como dice Baudelaire como un pintor de la vida moderna sentado en uno de los cafés en esas grandes avenidas que amplió el Baron Hossmann y es un cuadro que hoy en día está perdido pero que a través de las fotografías en prensa tenemos una idea de cómo fue esta composición y justo en esta exposición presentó Boulevard de París y este cuadro que es uno de los grandes hitos de la exposición estas costumbres valencianas también denominada patio valenciano donde se asocia ya ese nuevo costumbrismo que propone Sorolla un costumbrismo valenciano pero a su vez religioso ya que la religiosidad siempre está asociada a la fiesta vemos al fondo ese panel de San Vicente Ferrer que aparece con el dedo predicando con su dedo derecho es el Santo Dominico y vamos a ver cómo Sorolla justo cuando viene después de Asís va a realizar este tipo de obras costumbristas aquí tenemos por ejemplo vendiendo melones de la colección Carmentissen de Málaga es decir costumbres valencianas y a veces y a veces con sustrato religioso ya que la fiesta como bien sabemos todos está asociada a la religión Sorolla que seguía recibiendo encargos como ese San Francisco Javier donde se ve ya esa influencia también barroca de esa pintura religiosa pero ya donde se ven esos matices de luz claros que nos hablan como un gran Sorolla pintor y dominador de los blancos otra vez tenemos dibujos que idean que reflejan ese proceso creativo tan interesante del artista cuadros desaparecidos ya que tenemos el costumbrismo que hace Sorolla lo va a hacer en dos direcciones por un lado esa influencia de Fortuny con escenas en Sacristías donde se representa un pasaje una anécdota tan importante como este resbalón del monaguillo que es un cuadro justo en los preparativos de la Virgen de los Desamparados antes de la procesión y un monaguillo sufre un accidente esto es común ya que otros escultores o pintores como Ben Jure van a representar esos accidentes de los Escolanos o monaguillos un cuadro que también está y localizado también mucha relación con con Fortuny este famoso beso de la reliquia que está en el museo de de Bellas Artes de Bilbao un cuadro muy importante ya que con este cuadro obtuvo la medalla de oro de segunda clase en el Salón de París después fue a la exposición internacional de Viena en 1894 y después se expuso en Bilbao y como un criterio la ciudad vasca compró el cuadro y luego hoy está en el Museo de Bellas Artes de Bilbao un cuadro que es preciosísimo tiene mucho que ver esa anécdota esos pasajes costumbristas religiosos que ya Sorolla empieza a orientar en su pintura y se ven detalles preciosos como el mantelillo blanco de esa mesa o especialmente esa capilla honda del Colegio San Pablo que es el marco para sus cuadros este cuadro es nuestro que es duelo también un cuadro que se ha restaurado para la ocasión también representado en esa iglesia de San Pablo con esas pinceladas en zigzag unas composiciones levemente abocetadas que yo creo que están terminadas a pesar del boceto ya que casi siempre la obra de Sorolla es una obra para ver de lejos más que de cerca se ve de lejos las obras y se notan menos esas figuras abocetadas y detalles como esta santera de Valencia que obtuvo elogios en esa exposición de acuarelas que tuvo el Círculo de Aveas Artes en 1890 también obtuvo muchos elogios en la prensa por tanto tenemos por un lado ese costumbrismo de raíz fortuniana y luego pasamos a un costumbrismo que bebe sus fuentes en Pinazo en Ignacio Pinazo que es uno de sus principales maestros es el maestro que le da esos temas marineros tan importantes y realmente merece la pena venir a la exposición por ver este cuadro que es la primera vez que se expone en Madrid que es el día feliz que es un alarde compositivo es decir es justo cuando se ponen de moda esas primeras comuniones justo a finales del XIX y aquí se va a ver ese sorolla precursor pintor de retratos como vemos en esa familia pintor del mar al fondo vemos el Mediterráneo y cómo entra la luz por ese chamizo de la playa del Cabañal es decir temas duros temas realistas es la la chica que va a ver a su abuelo pescador que Ciego la reconoce y temas que tienen que ver con ese realismo social de Blasco y Báñez es decir con novelas como Flor de Mayo que están muy parejas a esa relación y a esa implicación de los temas de Sorolla con Blasco tenemos la suerte de que se expone junto a la primera idea Boceto que está en una colección privada de Barcelona y la comparación resulta bastante bonita es decir luego se notan cambios en lo que es el escenario y el marco pero esa primera idea de la chica arrodillada haciendo esa genuflexión y ese homenaje al abuelo ciego es una de las cosas más bonitas como este cuadro ex voto en un cuadro que en unos años donde la mortalidad infantil era muy grande eran comunes los ex votos especialmente este cuadro es muy de índole valenciana porque es la casa natalicia de San Vicente Ferrer y donde vamos a ver otra vez esa tradición de esa pintura barroca con esa escura con esos negros tan importantes que tienen que ver con esa impronta de Velázquez y con esos rostros tan realistas y bueno y esa posición que va a ser como muy utilizada por Sorolla hay cuadros en el museo como La Parra por ejemplo que tiene esta misma colocación de esta mujer que sirve al niño bueno este cuadro tiene muchísimos estudios se conservan bocetos muy bien trabajados y que nos hablan de estas composiciones que para nada son ejecutadas de manera rápida sino todo lo contrario están muy pensadas y muy ideadas cuadros que hoy también están desaparecidos como esta rogativa en Burgos en el siglo XVI que nos habla también de esos temas esas procesiones en este caso con este marco como es la Catedral de Burgos y esa pintura historicista que se va a través de esas gorgueras de esas golas que tienen las figuras que acompañan la imagen a partir del año 93 vamos a ver como hace escenas de figuras que se cuelan en un interior o en una escena religiosa como vamos a ver aquí en Prodomusua es muy sugerente pintar estos locutorios de conventos donde se pues se realizan las múltiples conversaciones y luego también tenemos temas importantes como el santero es decir el santero que es el responsable de llevar estos pequeños altares estas famosas capillas domiciliarias a los diferentes hogares para que siga la oración constante sobre todo es una costumbre que se siga haciendo más en los pueblos de España que en las ciudades también Bilbao tiene un cuadro magnífico que apareció si no recuerdo mal hace unos años una donación que es esta mesa petitoria también está en la exposición también con estas pinceladas y zagueantes unas mantillas negras también levemente abocetadas y que tienen su correspondencia en la iglesia del colegio de San Pablo si uno ve vemos ese retablo barroco dorado valenciano que es realmente bueno se ve muy bien en esos pilares en ese zócalo de azulejos que es lo que lo que representa Sorolla en sus cuadros temas preciosos como este de la capilla de la capilla onda del mismo colegio de San Pablo con dos sacristanes que se encienden en un cigarro que se llaman la sacristía sobre todo ya con ese tema costumbrista si no se fijan en el letrero pone se prohíbe fumar en la sacristía por eso es como unos temas muy de fácil venta se puede decir unos temas muy amables temas muy risueños con los que Sorolla conquista el mercado y lo bueno que prácticamente los espacios están igual de hecho se puede reconocer hoy en día los cuadros y esos muebles que tiene la sacristía por eso la importancia de ver y conocer estos marcos tan importantes pasamos ya a 1894 donde vamos a ver cómo se transforma ese costumbrismo religioso de Sorolla en un costumbrismo marinero especialmente ese costumbrismo marinero con temas de gentes del mar en este caso la bendición de la barca que pertenece a la colección más a Beu hoy en día en el Museo de Bellas Artes de Asturias donde vamos a ver cómo se hace el hotel del breviario justo en un momento antes de zarpar a los pescadores para evitar naufragios es decir una misa que se hace bueno se ve muy bien con ese madero y esa antena que nos habla de esa simulación de una posible cruz donde aparece el sacerdote un cuadro donde ya se ve ese maestro de la luz de hecho Beruete denominó como el blanco del monaguillo como una de las obras más perfectas de Sorolla cómo concibe esa sombra en el blanco y especialmente esos retratos de esas pieles henchidas por el sol esa preocupación propia de las gentes del mar vamos a ver que se conservan bocetos como ese boceto que regaló su amigo Pedro Gil del monaguillo principal se ve muy bien esa sombra representada tan importante bueno también antes que se me olvide el monaguillismo fue muy común en la pintura de finales del XIX sobre todo en la andaluza pero luego se expandió por otros focos y es justo este cuadro en la albufera en 1695 donde representa estos modelos que toma como pescadores de hecho apareció en Bonhams hace unos años este cuadro que si no se fijan el mismo modelo que tenemos aquí es decir él usaba los mismos modelos para componer este tipo de composiciones de costumbrismo marinero una composición que igualmente encontré esta fotografía en el haga que originalmente tenía una cabeza más si se fijan que es esta cabeza y aquí tenemos parte de la firma Joaquín Sorolla Cabañal en 1895 vamos a ver que ya cuando se presenta este cuadro este cuadro que tiene una trayectoria bastante importante ya que se presenta en Madrid en la exposición nacional de las bellas artes del año 95 en el salón de París del año 96 después va a la tercera bienal internacional de Venecia en el 97 y justo cuando va a la galería Georges Petit de París en el 1906 es cuando Sorolla decide eliminar esta cabeza tan importante que se conserva en el cuadro no se sabe el motivo también de esta época tenemos cuadros importantes hoy en día desaparecidos como es la misa de parida o esa misa de purificación que se hacía justo cuando se acababa de parir es decir como esa primera misa que es un tema muy costumbrista que ponen de moda tanto Goya como Alenza o Fortuny también si uno se fija en esta esa moldura semicircular va a ser la capilla onda del Colegio San Pablo de Valencia que es este escenario que antes figuraba en su taller una capilla onda que vemos también en cuadros importantes como la famosa primera comunión de Carmen Magariños también perteneciente a la colección Masabeu que es uno de los cuadros estrellas de la exposición sobre todo por lo que representa es decir es un encargo que se le hace a Sorolla por Ricardo Magariños que era el abuelo de Carmen y especialmente vamos a ver como se representa este espacio de la capilla onda con esa reja donde aparece esa enunciación para poner en conexión estos sacramentos la enunciación con la comunión esta escena costumbrista de las mujeres depositando salimos en el cepillo esos monaguillos dando estampas o el escolano al fondo apagando la luz del retablo una vez concluida la ceremonia buceando en prensa Ricardo Magariños que fue quien encargó además más cuadros a Sorolla según recoge Pantorba Ricardo Magariños murió ese mismo año de un accidente de carruaje a la castellana justo por tanto no pudo disfrutar del cuadro de su nieta de Carmen Magariños bueno aquí tenemos para que se vea un poco esa introducción de los espacios simbólicos como es esta capilla onda que es el marco del cuadro y para ir acabando unas obras fundamentales esta obra estoy contentísimo que haya venido a la exposición porque era muy poca conocida y donde se ve ya ese Sorolla y ese manejo de la luz con ese monaguillo que va a encender esas velas del altar y esta obra tiene una historia muy bonita porque se hizo como consecuencia de una exposición benéfica a favor de los heridos de Cuba y Filipinas en el año 1897 es decir los artistas se reunían y procuraban sacar beneficios para las víctimas de esas guerras de unos territorios que eran nuestros hace 120 años cuadros importantes este está en México está fuera de España que es el bautizo unos cuadros que pertenecieron a la colección de Alejandro Anitua coleccionista vasco que tiene una grande colección de cuadros de Sorolla y que todavía que todavía conservan algunos sus descendientes aquí se ve esa casa de Anitua con con el bautizo al fondo bueno es justo también en en la iglesia del colegio de San Pablo vamos a ver como una composición justo en la que se vuelve la señora que tiene la mantilla para ver bautizar recién nacido que está entrando ese bebé fajado al momento que un hombre abre el cortinaje de este cuadro también tenemos un boceto de este cuadro sin figuras pero que nos habla muy bien de ese proceso que elabora Sorolla antes de acometer una gran composición cuadros también que solemnizan esa fiesta del bautizo como este cuadro que es un alarde de los blancos que en cierta manera puede recordar acosiendo la vela con esa perspectiva y con ese uso magistral de los colores blancos como este a bautizar bueno lo vemos aquí en la casa de Anitua justo en los recuadros tenía el bautizo y este cuadro a bautizar que es un cuadro que tuvo mucho éxito hay tres versiones y que una de ellas regaló al pintor Zorn cuando estaba en París y cuando coincide con él en 1906 en París este cuadro está en Zorn en Mora en Suecia y está muchísimo más abocetado pero refleja ese carácter solemne y la fiesta posterior esos preparativos para la fiesta posterior también de Anitua pertenecía este cuadro que es Levantando la Cruz Crucifisión que un hermano lego el hermano Algorta fue hermano en la cartuja de Miraflores en Burgos y dejó este sobrevio cuadro que es Levantando la Cruz es decir una elevación de la cruz que representa de forma muy moderna de hecho el prior de la cartuja me comentaba como las manos nuestras tienen que ser las que levantan la cuerda para elevar la cruz a Cristo es decir lo que hace Sorolla en un alarde de modernidad es introducir al espectador en el cuadro a través de esas manos que están empuñando la cuerda y un cuadro que debe ser un boceto de esta composición que hoy en día no se conserva y que se ve son unas composiciones que están muy reproducidas en prensa y que habla de esa modernidad de la pintura de Sorolla como esta obra esta alegoría de la Liga Santa también perteneciente a la colección Masabeu donde se ve esa defensa de la fe católica justo en la batalla de Lepanto que comandaba don Juan de Austria de hecho me estoy muy contento porque ese cuadro está sorprendiendo mucho en la exposición como representa ese fragor de la batalla que vemos al fondo y especialmente el 7 de octubre se ha cumplido si no recuerdo mal el 450 aniversario de la batalla de Lepanto y ese cuadro lo he visto reproducido en la prensa es decir por eso se va conociendo más la exposición y este tipo de cuadros tan sorprendentes es un óleo sobre papel muy parecido a la técnica de la grisalla y se van a ver pues esto sobre todo este dogma de la fe católica que imponía Felipe II la verdad que es un cuadro también que es muy moderno un olarde de modernidad importante y para acabar la exposición tenemos este estandarte de San Blas que es un cuadro que todavía hoy en día sigue saliendo en procesión bueno aquí tenemos como se le encargó a Sorolla representar el santo patrón de Bocairén que es San Blas y vamos a ver fotos antiguas de como el estandarte hoy en día sigue saliendo justo el día 3 de febrero y el día del corpus por los descendientes de aquellos que hicieron el encargo al pintor y bueno para ir acabando vamos a ver como ya después Sorolla va a hacer un cuadro para una iglesia que es la iglesia de Nuestra Señora de la Esperanza que mandó construir Huntington en Nueva York y hoy en día la Hispanic Society of America está depositado este cuadro que San José con el Niño con esa pasión que Sorolla supo infundir a sus santos propios de la pintura barroca muchas gracias